Tantos inventos que pasaron por el imaginario de muchas personas en el pasado, hoy son una realidad. Creer y proyectarlo no basta. Hay que ponerle ruedas y en el camino, encontrar los acompañantes claves para seguir por un sendero. Que sin conocer su kilometraje, es una vía de constantes aprendizajes, giros y arranques. Este es el caso de los jóvenes del proyecto Orion, un grupo de soñadores que impulsados por la ingeniería, la tecnología y las ganas, hoy construyen un vehículo solar. Un reto que entre varios apasionados por este tema, van sacando adelante. Orion significa innovación juvenil, significa un total aprendizaje en el ámbito de educación a nivel de ingeniería. Nosotros lo que estamos haciendo es desarrollar proyectos de ciencia, tecnología e innovación que terminen potenciando talento colombiano para desarrollar futuros proyectos que permitan una riqueza local. Nosotros empezamos en septiembre, exactamente el primero de septiembre, con la iniciativa del proyecto. Pues yo le comenté a una persona que es egresada del MIT, de qué manera nosotros podíamos aprender. Y él nos dice que hagan un carro solar. Entonces nosotros éramos cinco en ese momento. Entre todos lo dialogamos y llegamos como muchachos, intentemos hacer este proyecto, intentemos hacer un carro solar para generar aprendizaje. De esa manera hemos desarrollado una convocatoria y han llegado jóvenes de diferentes universidades, de diferentes universidades de Medellín. En este momento contamos con la Universidad de Medellín, EAFIT, UPV, Universidad Nacional y Universidad de Antioquia. Y así hemos hecho crecer todo este proyecto. Lo arriesgado que puede llegar a ser una competencia de esto es lo exigente. Y solo una persona iría dentro de los cargos. Este proyecto estará en una de las competencias más importantes de Australia. Una de las carreras más largas y vibrantes de estos nuevos inventores. Su construcción es uno de los procesos más retadores y que con ingenio han avanzado. Inicialmente iniciamos con todo un proceso de investigación para posteriormente pasar a una parte de diseño. Fijándonos principalmente en las regulaciones del carro solar, que nos las impone el propio Richter. Para finalmente comenzar a diseñar todo y pasamos a la parte de materiales. Por ejemplo, en el momento estamos en la parte del chasis del carro, que es la parte estructural, la vértebra del carro. En el cual estaremos utilizando tubos de aluminio, debido a que tienen una buena resistencia y son de bajo peso. También es una manera fácil de construir, lo que llevará a un proceso mucho más fácil y mucho más rápido para la realización final del carro. El trabajo de este grupo de estudiantes y más colaboradores va tomando forma para dejar nuestra bandera en lo más alto. En este momento vamos en una etapa de construcción. Ya pasamos a una etapa de diseño, donde se desarrollaron ciertas pruebas y simulaciones para llegar a lo que estamos haciendo en este momento, que es materializar. Volver esto a una realidad que permita generar este tipo de aprendizaje. El vehículo funcionará 100% por medio de energía solar. Se cargará por medio de unos paneles, los cuales almacenarán la energía por medio de unas baterías, para que finalmente podamos hacer todo el trayecto desde la punta de Darwin hasta Adelaide. El carro no tiene ningún otro tipo de carga, es 100% solar, pues las reglas de la competencia no nos permiten ningún otro modo. El objetivo es claro. Y este tipo de iniciativas podrán mostrar un camino más ecoamigable con el medio ambiente, convirtiendo a los vehículos tradicionales en máquinas autónomas y sostenibles. Consiste en que 40 universidades, bueno, equipos mundialmente participan en esta competencia, como lo serían, por ejemplo, el equipo de Michigan o el equipo de la Universidad de Stanford, que ambas están en Estados Unidos. Y nosotros, por ejemplo, seríamos los únicos que participamos, que somos de Latinoamérica. Seríamos los primeros jóvenes en lograr un reto de esta magnitud y seríamos... Y marcaríamos un paso grande en la historia. El objetivo con el proyecto no es solo llegar de primeros en el district de un orthodox challenge, que es la competencia de ingeniería en la cual estamos participando, sino solamente formar jóvenes, formarlos profesionalmente y personalmente, cambiarle la vida a la gente, realmente mostrar un futuro, un avance también ante la sociedad, ante el país, ante Medellín, realmente generar un cambio y ayudar al futuro. Orión no es solamente un carro solar, Orión espera ser mucho más para el país. ¡Gracias!